La vida regresa a una aparente normalidad desde este viernes en Ecuador, cuando se impone el llamado silencio electoral. Hasta el domingo a las 5 de la tarde, ningún medio de comunicación podrá hacer publicidad de los candidatos, ni ellos mismos podrán divulgar su propuesta en las calles. Aquí, en la Plaza de la Independencia de Quito, corazón político del país, los ciudadanos manifiestan su opinión sobre lo que ha sido la campaña y serán las elecciones. Muy personalmente creo que puede haber una segunda vuelta, pero siempre y cuando sí se ve que va a ganar Rafael, creo que la gran mayoría de las personas le apoyan y tienen un buen contacto con las personas, tiene carisma y ha logrado, ha hecho bastantes cambios a nivel nacional. Lo que varios presidentes no han conseguido, los ha logrado él, entonces sí hay una buena aceptación. Ha sido una campaña bien peleada, creo que existe un equilibrio dentro de lo que es el actual gobierno, lo que es la oposición. Esperemos que sean las elecciones donde brille lo que es el voto ciudadano de cada uno de nosotros, que lo tenemos con conciencia y que gane el país. La verdad es que no estoy muy enterada sobre cómo han ido los otros candidatos, el único que me interesa es el actual presidente. Y él está bien, supongo que va a ganar, es lo que todos anhelamos, que nuevamente vuelva a ganar el presidente Rafael Correa. ¿Cuáles son los beneficios de este gobierno de Rafael Correa que la hacen volver a votar? Hoy son muchos, son muchos, la verdad, ha mejorado la educación, ha mejorado la salud, muchas entidades públicas han mejorado, como el registro civil. Hoy por hoy, pues yo siento que en las carreteras todo ha mejorado. Entonces eso es lo que a mí me ha hecho votar por él es eso. Aparte de eso es un buen gobernante, es una persona recta, seria, honorable, honrada, que eso durante muchos años no lo hemos tenido. ¿Por quién vota usted? Por Rafael Correa. ¿Por qué? Porque es un hombre que verdaderamente ha luchado por la situación de las carreteras, de los colegios. El Consejo Nacional Electoral se declara preparado para los comicios del domingo y asegura que dos horas después del cierre de los colegios podrían estar los resultados. La misión de observadores de UNASUR también dio el visto bueno a la preparación para el conteo de los votos. Tras 42 días, los candidatos cerraron sus campañas en actos multitudinarios, siendo el presidente Rafael Correa el favorito según las encuestas para gobernar los próximos cuatro años. Dentro de las tensiones propias previo a la elección, el clima general es de tranquilidad. Comenzó ahora sí la cuenta regresiva para el camino a Carondelet. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estuzo, el sistema informativo de la Televisión Cubana.